La Asociación Polinesia de Lima Lama en el Estado de Veracruz está a la espera de poder organizar otro evento de carácter nacional en la entidad veracruzana. Javier González Sánchez habla acerca de los resultados obtenidos a lo largo de este año. Organización de lo que fue el Campeonato Nacional Tamaiti 2022 aquí en el Coliseo de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Posteriormente tuvimos una participación muy fuerte en lo que fue el Estado de México en el Campeonato Rey Kamehameha. Continuamos a nivel nacional con la participación en la Copa Cintas Negras con 35 competidores de lo que fue este campeonato en Acapulco Guerrero. Y cerramos actividades en San Luis Potosí con una participación de 35 competidores en lo que sería el Campeonato Nacional Tlatuán y Cuauhtémoc. De esta manera fue la participación de la asociación a nivel nacional. Se estará dialogando con las autoridades del deporte para poder designar la sede del 2023 de este evento nacional. Y claro, este año tuvimos la participación en el Congreso muy fuerte en donde tuvimos la oportunidad de solicitar algunos cambios a lo que es el reglamento del Estatuto de Competencia Deportiva y donde solicitamos la adherencia de la selección infantil la cual ya nos fue aceptada y este año 2023 vamos a tener la oportunidad de participar por primera vez en la historia de Lima Lama Federado con una selección infantil en lo que va a ser el Campeonato Nacional Copa Cintas Negras 2023. Además de que también en este Congreso 2022 tuvimos la oportunidad de presentar la solicitud de ser sedes nuevamente de un campeonato nacional aquí en el Estado de Veracruz y donde el Consejo Directivo de nuestra Federación tuvo bien darnos la aprobación. Ya nada más estamos en el cierre de poder concretar con las autoridades deportivas con la forma en la que vamos a llevar a cabo la organización de este evento. Tentativamente podría ser el puerto de Veracruz o repetir Orizaba en donde se estaría realizando esta justa deportiva. Antonio García, RTV Más Deportes. ¡Gracias!